La principal manera de ver la calidad de las publicaciones científicas es a través de la visibilidad e impacto que tienen en la sociedad. Existen una serie de fuentes de información como el JCR de la Web of Science, Scopus con el Scopus Journal Metrics y el Estimago Journal Rank, además de otros indicios de calidad que recopilan una serie de indicadores que nos van a permitir valorar tanto el impacto de los investigadores, de los artículos que publican y de las revistas que los contienen. Estos indicadores analizan el número de citas que reciben los documentos. Entre los indicadores de impacto más utilizados son el factor de impacto de una revista, el índice H y los cuartiles, entre otros. Los índices de impacto. Este es usado para medir la calidad de una revista. Se calcula en función del promedio de citas que reciben los artículos publicados en un periodo de años. Nos va a permitir comparar revistas, establecer rankings y ver la relevancia de cada título de esa revista. Entre las fuentes que nos aportan este indicador encontramos el Journal Citation Report, el Cite Score en Scopus y Estimago Journal Ranks, que los veremos más adelante. Es el indicador más utilizado y según la fuente consultada varía la forma de calcularlo. En el JCR de la UOS, por ejemplo, la ventana de citación es de dos años, mientras que en Scopus se calcula con las citas por un periodo de tres años. El SJR es independiente de las bases de datos, aunque toma sus datos, se nutre de la base de datos de Scopus y aplica un algoritmo que, además de los años y citas, tiene en cuenta el prestigio de la revista de donde provienen las citas. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo se calcularía el factor de impacto en el JCR. En ese caso, el factor de impacto para un año de una revista se calcula en función del número de citas recibidas en ese año por artículos publicados en los dos años anteriores, dividido por el total de artículos publicados en esos dos años. Además, el factor de impacto va a variar según el campo científico. Y, por ejemplo, revistas de artes y humanidades no tienen representación en el JCR. Además del factor impacto, entre otras métricas, encontramos los cuartiles, que son otra manera de ver la calidad de una revista en función de la posición que ocupa esa revista en el ranking de su especialidad. Y también el índice H, que puede aplicarse tanto a un investigador como a las revistas y no está asociado a ninguna base de datos. Para calcular el cuartil de una revista, se ordenarían las revistas dentro de su categoría según el factor de impacto que tengan. Si las revistas de esa categoría, por ejemplo, suman un total de 100, las 25 primeras estarían en el primer cuartil, las 25 siguientes en el segundo, y así sucesivamente. En este ejemplo es de la revista psicotema tomado del JCR y, por ejemplo, vemos que en el año 2016 tiene un cuartil 2 porque ocupa el número 61 de 129 revistas de esta especialidad. El índice H se calcula ordenando de mayor a menor los artículos según el número de citas recibido, siendo el índice H el número en el que coinciden el número de orden con el número de cita. El índice H de un investigador va a variar en función de la fuente que consultemos. El índice H lo podremos consultar tanto en el Estimago Journal Rank, en Scopus, en la Web of Science y en Google Scholar. Tiene la desventaja que no sirve para comparar investigadores de diferentes disciplinas. Además, tampoco tiene en cuenta la calidad de las revistas y perjudica a los autores que publican poco, aunque sus documentos sean muy citados. Este sería un ejemplo de cómo se visualiza el índice H de un investigador en la base de datos Scopus. Aquí, como veis, aparecen ordenados sus publicaciones junto con el número de citas que han tenido. El índice H que tiene es 24, porque el documento 24, con mayor ordenado en la posición 24, tiene 27 citas. Por ejemplo, en cuanto este documento obtuviese una cita más, en vez de 24, tuviese ya 25 citas, pues su índice H ya pasaría a ser 25. En los vídeos posteriores iremos accediendo a cada una de estas fuentes, la UOS, Scopus y Estimago Journal Rank, para que podáis ir viendo estos indicadores.